Pero no grabó la canción, no, o sea, todo lo hiciste tú, todas las voces, sí, claro. Durante 1996, hubo un grupo musical que nos hizo bailar con sus canciones y sus pegajosas melodías, Fulanito, un nombre que se nos viene a la mente, y recordamos su famoso éxito guayando, con ritmos fusionados entre el merengue, el hip hop, dance y la música latina. Pero detrás de todo este éxito logrado por Fulanito, pero actualmente salió a la luz que quien cantaba todas estas canciones era solo una persona, Fulanito, la gran mentira que no sabías detrás del famoso grupo. El grupo musical estadounidense con más de 5 millones de álbumes vendidos, y logrando alcanzar las listas en Japón, Suiza, Estados Unidos, entre otras, su particular nombre significa pequeño John Don, es decir, algo como alguien desconocido. Los miembros de Fulanito anteriormente habían estado en otros grupos populares, como 740 Boys y Two in a Room. El grupo se formó en el año de 1996 por el cantante y productor dominicano estadounidense, Rafael 12 Vargas, y el productor Winston Wynn Rosa, donde ambos deciden ir en búsqueda de explorar el mercado de la música latina. Rafael 12 Vargas creció en Washington, en Manhattan, Nueva York, y Winston en el sur del Bronx. Tuvieron la oportunidad de conocerse en el año de 1992, durante una sesión de un estudio de grabación donde Winston era el ingeniero de grabación, en uno de los proyectos de Rafael. Su primer álbum se llamó El Hombre Más Famoso de la Tierra, el cual logra ganar fama internacional, con recordados super éxitos como Guayando, El Cepillo y La Novela. Este álbum logra vender más de 500.000 copias en todo el mundo. Su segundo álbum, El Padrino, logra darles más fama internacional, el cual les dio su primera nominación al Grammy. Su tercer disco se tituló Americanizado. Más tarde su cuarto álbum se titula La Verdad, del año 2004. En el 2007, Bacanería. Y finalmente en el 2009, Reintroducción. Las influencias del grupo se remontan a los primeros días de la música tropical latina en Nueva York. Al crecer en la ciudad de Nueva York, a finales de los años 70 y 80, fueron influenciados por los sonidos de la música dance clásica y el hit-hop. Los dos artistas fueron impulsados por personas como Héctor Lavoe, Willy Colón, Johnny Pacheco, entre otros. Rafael Vargas inició su búsqueda en el mundo de la música cuando colaboró por primera vez en un proyecto recopilatorio encabezado por Alda Marín y su sello Curtin Records. Vargas y su entonces socio Roger Pauleta presentaron una canción fusionada entre música house y hit-hop, la cual se llamó What You Wanna Do. Esta logra ganar notariedad en la industria de la música dance underground. Todo este trabajo conllevó a Vargas a ser líder del grupo Two In On Run. Otro de los grupos donde hizo parte Rafael Vargas de Fulanito fue 740 Boys. Este grupo sería el precursor de lo que definió el legado de Fulanito, donde Vargas utilizó por primera vez sus característicos coros agudos y su estilo de rap. A medida que la popularidad de 740 Boys iba en descenso, Vargas empezó a buscar un nuevo sonido, ya que aparecían grupos como Proyecto Uno, Ilegales y Sandy Papo en América del Sur, por lo cual Winston de la Rosa y Rafael Vargas querían aprovechar esto. Para el año de 1997 se incorporan nuevos miembros a Fulanito, José Piquis Fuentes, Elvis Ovalles, Marino Reno Paredes, Wellington Belén, Jesús Martínez y Daniel Fernández. Para sorpresas de muchos fanáticos de Fulanito, el pasado 23 de octubre, por medio de una entrevista que le hicieron al integrante de Fulanito, Rafael Vargas, Este dio a conocer a que él era la única persona que cantaba en el grupo. Rafael Vargas fue quien hizo todas las voces de las canciones. Todos los fans estaban creídos que cada uno de ellos cantaba, pero todo esto no resultó ser así. El mismo Rafael Vargas lo confirmó, algo muy parecido a lo que hizo el famoso grupo Milly Manilly, quienes eran una especie de modelos que solo movían sus labios y usaban playback y las verdaderas voces eran otras personas. Pero él no grabó la canción. No. O sea, todo lo hiciste tú. Todas las voces. Sí, claro. Vaya sorpresa que se llevan los fans de Fulanito. Y ahora que sabes esta noticia, ¿qué opinan ustedes de esta gran mentira? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.